Podemos caracterizar sin problemas que la administración Biden recibió el golpe diplomático más fuerte desde que inició su periodo en el año 2020. O en todo caso, ha sido la culminación estrepitosa de una acumulación de errores cometidos por el propio mandamás gringo. En este caso, un otrora aliado yankee ha marcado una política independiente, y eso Biden no lo puede digerir. Sin lugar a dudas, los tiempos cambian y la hegemonía y prepotencia yankee ya no meten miedo. Los detalles a continuación. Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, afirmaba que la fuerza solo se puede utilizar una sola vez y con contundencia. Aplicar la fuerza consuetudinariamente hace un liderazgo susceptible de ser odioso y cruel sin necesidad. Parece ser que la advertencia del diplomático florentino es la caracterización correcta del presidente Biden. Joe Biden advirtió a las autoridades saudíes, y por extensión a los miembros de la OPEP, que las medidas de recortar la producción petrolera traerían consecuencias. Principalmente, Biden apuntó que la acción de Arabia Saudita no puede quedar sin una respuesta de su administración. A su vez, Biden acusó a Riyad de ejercer presión sobre sus homólogos exportadores de petróleo para aplicar la medida de recortes de exportación de crudo, en vista de esta medida que presuntamente siempre según Biden es una acción que fue aplicada para beneficiar a Rusia. Previo a la reunión de la OPEP, a inicios del mes de octubre, la política yanqui movió todos los hilos de su diplomacia para presionar y chantajear a los miembros de la OPEP a no aplicar el recorte. Evidentemente, todas las gestiones fueron fallidas. El Senado estadounidense comenzó las gestiones al suspender la dotación de armamento al ejército saudí. Parte de esta jugada de retaliación proviene de la presión que la bancada demócrata le ha impuesto a Biden para apretar las tuercas al régimen de Riyad. Bob Menéndez declaró, El drástico recorte de la producción petrolera significa un acto hostil contra Estados Unidos. Deberíamos pensar, de igual forma, en retirar las tropas estadounidenses de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En el corazón del Senado, donde al parecer se teje la trama sancionadora, Washington está considerando la ratificación del proyecto de ley conocido como Ley sin Carteles de Producción y Exportación de Petróleo, NOPEC. Esta punitiva iniciativa legislativa podría exponer a los miembros de la OPEP a demandas antimonopolio ante los tribunales de Estados Unidos, lo que funcionaría como una herramienta para combatir los altos precios del oro negro en el mercado internacional. Pero este nuevo comportamiento caprichoso de Biden y su administración no se quedó sin respuesta. El príncipe saudí, Saud al-Salam, pariente cercano del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, lanzó una respuesta contundente a los juegos sancionadores de Biden. Dijo el alto funcionario, a cualquiera que desafíe la existencia de este país y de este reino, todos nosotros somos producto de la yihad y el martirio. Ese es mi mensaje para cualquiera que piense que puede amenazarnos. Sin dudas, estas duras palabras tienen un blanco en Washington. En el mismo tenor, el hombre fuerte del reino, el príncipe bin Salman, aseguró, La medida tomada por nuestra administración toma en cuenta la situación económica global, principalmente en garantizar la estabilidad de los mercados energéticos. La Cancillería Saudí emitió un comunicado que reza, Las acusaciones de Estados Unidos contra nuestra política son desafortunadas. Por ende, debemos expresar un total rechazo a las acusaciones que califican nuestras medidas como políticas en favor de algún actor del mercado. El mismo instrumento defendió la medida al considerar que esta no depende de las decisiones de Riad, sino de un conjunto de acuerdos y consensos de todos los actores inmersos en el mercado internacional de petróleo. Obviamente, para muchos, la relación desproporcionada de Biden es algo que muestra la enorme incompetencia diplomática del dirigente yanqui. Al no lograr convencer a sus homólogos en la arena diplomática, automáticamente actúa como cualquier niño caprichoso al que no le conceden sus deseos. Siguiendo la premisa del polémico Nicolás de Maquiavelo, El uso constante y sistemático de la coerción para lograr los fines en política solamente implica una cosa, la pérdida total del sentido de la realidad y la apelación al expediente de la violencia. La punitiva ley, sin carteles de producción y exportación de petróleo, no PEC, buscará desesperadamente intentar bajar los precios del petróleo. De esta manera, la irracionalidad se impondrá en el mercado y nefastas consecuencias se aseguran en este escenario. Desde la OPEP han hecho una advertencia en ese sentido. El secretario general de la OPEP, Haitam Al-Gaiz, dijo, En el caso de aplicarse esta ley, tendríamos consecuencias impredecibles en el mercado. La incertidumbre en el mercado podría generar que los precios se eleven hasta los 300 dólares por barril. El ministro de Energía de Emiratos Árabes Unidos, Suhael Al-Masruey, dijo, Valga acotar que los pronunciamientos han sido en general de voceros de gobiernos y naciones que hasta ayer mantenían una relación de maridaje político con Washington. Pero como bien dice el adagio popular, así le paga el diablo a quien bien le sirve. El comportamiento pendenciero del gobierno de Estados Unidos es algo que socava la confianza y genera resistencias, inclusive en regímenes dóciles como Washington. Para muestra un botón, la actitud que ha tomado tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes. Pero la pérdida de hegemonía y principalmente capacidad de presión de Estados Unidos es algo notable. La presencia de otros actores globales con una agenda confiable y de mayor entendimiento representa un cambio de aires en muchos puntos del estratégico Medio Oriente. Rusia ganó muchos votos con su pacificadora presencia en Siria y una alianza estable con Irán y las naciones del Asia Central, lo que ha hecho que algunos actores del Medio Oriente vean en Moscú una oportunidad de negocios y una relación diplomática confiable. Mientras Biden ha condenado a la OPEP a su lista negra, no está comprendiendo que Rusia, un actor petrolero global de peso, juega a la diplomacia y obtiene de sus homólogos jugosos negocios y nuevas relaciones fructíferas. Al parecer, Biden, por su incompetencia, empuja a muchos a los brazos de Moscú. Finalmente, Maquiavelo afirmaba que un dirigente que perdía el sentido de la realidad y solo actúa por impulsos, tiene un fatal destino, el derrocamiento o la descomposición de su estado. ¿Cuál será de estos dos escenarios el que Biden vivirá? Solo el tiempo lo dirá. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande